El fuego se reforó la debilidad El sentimiento no me da El tiempo es de ti que no puedes detener Y pensar en tu verdad Dar un sonido si te dejas despertar Y tus sueños retomar Fria soledad De encontrarte más allá Dios no escucha ni decir No puedo hoy llorar No mal decir y continuar Sin a tu estrella mi hablar Recuerdos que conseguimos sonar Creer que esto es un cuento real La trampa de un destino que Si somos ciegos no ven Lejos tu alma fue Donde no existe el dolor Libre tu espíritu Si tu eres un cuento que ya Él es un cuento real Si tu amanecer A aquel invierno desperté Reasignado a este dolor Recuerdos que no podemos Creer que esto es un cuento real La trampa de un destino que Lejos tu alma fue Mis ojos ciegos no ven Mis ojos ciegos no ven Lejos tu alma fue De donde no existe el dolor Libre tu espíritu Vuelve a brillar Lejos tu alma fue De donde no existe el dolor Me divien Lejos tu alma Lo amor Lejos tu alma El amor Lejos tu alma Lo amor Lejos tu alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!